Escuchen la palabra de nuestro Dios, la cita bíblica en donde se encuentra el mensaje de hoy para cada uno de nosotros, pero también, en especial, para Dios y Dios. Efesios, capítulo 5. Si pueden prender la luz de esta parte, por favor. La palabra de nuestro Dios dice, en Efesios, capítulo 5, versículo 21 al 33. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los tengan sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola publicado en el lavamiento del agua, por la palabra. A fin de presentársela a sí mismo por una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas alejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, así mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y servirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros, abre también a su mujer como a sí mismo, y la mujer, respete a su marido. Nuevamente, versículo 33. Para todos los esposos que están aquí, levanten la mano. Amén. Ahora, para todas las esposas que están aquí, levanten la mano. Ah, muy bien. Escuchen el versículo, ¿ok? Por lo demás, cada uno de vosotros, hombres, maridos, esposos, ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer, esposa, respete a su marido. Amén. 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 Recibimos al Pastor Beymann, quien trae la palabra de nuestro Dios, y posteriormente, la ceremonia. Recibimos al Pastor Beymann. Recibimos al Pastor Beymann, quien trae la palabra de nuestro Dios, y el Señor, y el Señor, en el nombre de Jesucristo. Señor, solo a ti la gloria, solo a ti la honra, Padre. Gracias, Señor, porque hoy nos permites estar aquí, Padre, para celebrar esta boda de mis hermanos. Gracias, Señor, porque así estaba la fecha establecida, y se ha llegado, Señor, esta fecha. Recibe, pues, Padre Santo, toda la adoración a ti, porque hoy estamos en gratitud, elevando a ti este hermoso culto, Padre Celestial. Ahora, Padre, que tu palabra, Señor, que va a ser meditada, Señor, también sea de bendición, no solamente para Diego y él, sino para todos los que aquí estamos, los que somos esposos, y también para las esposas, Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo, Señor, bendice, pues, tu palabra, y que salgamos en su casa con ella. Que lo logramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos amados, vamos a tener un tiempo, antes de pasar a la ceremonia especial, de meditar en la palabra del Señor. Gracias a Dios por la vida de Diego y de Yemi, porque hace tiempo ellos se conocieron, y hace casi un año decidieron, verdad, que en este año iba a ser la boda, y precisamente el día de hoy. Así que, ya, verdad, ellos el día de ayer, fueron, verdad, se casaron con los civil, y ahora celebran, y dan gracias a Dios aquí con la iglesia y con los amigos, verdad, la boda y la gloria del Señor. ¿Por qué se hace la boda en la iglesia? Porque es para dar testimonio de lo que Dios ha hecho, verdad, y también el cumplimiento a su bendita palabra. Voy a invitar, hermanos amados, a que ahí, los que tengan sus libras, en Efesios 5, vamos a estar meditando solamente en un versículo, en el versículo 31, que dice así. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Una vez más. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este capítulo del libro de Efesios da consejos muy sabios, consejos que son tanto para el esposo como para la esposa. Dios ha establecido el matrimonio, amados hermanos, Dios así lo ha dicho desde el principio de la creación, cuando Dios hizo todo, todo lo hizo bueno. Dios hizo a los animales, Dios hizo a los que están en la tierra, a los que están en el agua y todo, y también hizo al hombre. Pero cuando miró al hombre, lo miraba muy solo, muy triste tal vez, y decía Adán, pero ellos tienen, van en dos en dos, y yo estoy solo. Pero Dios no lo dejó solo. Dios, en su misericordia, dijo, haré una ayuda y doña para ti. Y eso fue una buena noticia para Adán, porque ya no iba a estar solo. Ahora iba a tener una compañera que iba, ¿verdad?, a estar con él para siempre. Entonces, Dios dice en la escritura que, ¿verdad?, hizo dormir al hombre, y de un costado tomó, ¿verdad?, una costilla, y de ahí hizo a la mujer. Y, bueno, el mandato de Dios es que el hombre no esté solo, sino que, ¿verdad?, busque a su esposa. Y hoy, el apóstol Pablo también lo vuelve a decir nuevamente, este versículo 31 está en Génesis 2.24, lo mismo. Y el apóstol Pablo dice, hablando, ¿verdad?, acerca del matrimonio, ¿sí?, acerca de la mujer, de la esposa y del esposo, que siempre tiene que haber ahí respeto, ¿verdad?, mucho uno al otro. Pero el 31 es bien especial, porque ahora, cuando llega el punto culminante, cuando ya el hijo, ya no va a estar en casa. Cuando ya el hijo, ya creció, se desarrolló, y llega el momento cuando dice, me gusta. Empieza esa palabra a decirle a sus labios, me gusta, ¿sí?, me gusta tal vez la pizza, la todo, todo lo que sea, pero, me gusta esa muchacha, me gusta, ¿sí? Entonces ya, llega el momento que dice a su papá, papá, ¿sabes qué?, me gusta una muchacha. Y, 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 y tanto, en el papá, del, del, del novio, como de la novia, es algo, ¿verdad?, yo creo que raro se va a sentir. Yo no sé qué voy a sentir cuando mi hija llegue, papi, quiero hablar contigo seriamente. Cuando llegue a mi, me diga, papá, pues, siéntate, tranquilo, ya viene la sucrón, tranquilo, estaba desmayando. No sé, pero, en ese momento, mi hermano Lorento, ¿verdad?, mi hermana, yo la, eh, ya, ¿verdad?, y quiero en ese momento cuando llegue a mi hijo, me gusta. Bueno, entonces, fíjense bien, llega ese momento cuando, dice la Biblia, por eso dejará al hombre, a su padre y a su madre, a dejar su casa, ¿sí?, a dejar ahí su cuartito, tal vez lo más bonito que tenía, pero, ni modo, hijo, ya te vas a casarte, ya vas a vivir aparte, en fin, ¿sí?, dejará, esa palabra, hermano, fíjense bien, es una transición, es un cambio, porque ya, ya no es aquel joven que va a estar allí en casa, sino, ya va, va a dejar a papá, por eso la Biblia lo dice, dejará a su padre, a su madre, y también a sus hermanos, ¿sí?, dejará, para, dice, dejará el hombre, la siguiente palabra, aparte de dejar, es una transición, viene el hombre, significa la madurez, ¿sí?, significa madurez, cuando el hombre dice, papá, yo me quiero casar, papá le dice, hijo, pero, ¿sabes lo que vas a hacer?, ¿sí?, si no sabes cocinar, pues, dependida, aprende algo, porque, tal vez, algún día, tu esposa no va a poder, ¿quién sabe cocinar?, ¿sí?, nosotros, los hombres, somos muy buenos para cocinar, ¿verdad, hombres?, ¿verdad?, la maruchang, no, 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 no falla, esa es de cajón, ¿sí?, y dice, la, la, dice, le preparas un agua de sandía, ok, y en vez de ir a cortar la sandía, va y saca un suco del refrigerador, ¡fum!, y ahí está, el agua de sandía, estos hombres somos muy prácticos en eso, entonces, cuando dice, el hombre, significa que ya hay una madurez suficiente, ya está en la etapa de decir, ok, yo quiero hacer mi vida ahora, yo quiero ahora, a, a, empezar a formar mi propia familia, y la Biblia lo dice, dejará el hombre, ¿sí?, porque ya es un, ya es, ya está, ya, ya es en la etapa de madurez, a su padre y a su madre, significa que hay unos hermanos aquí, el modelo de la familia, Dios así lo ha establecido, Dios así lo dijo, que el hombre, ¿verdad?, es, tiene que vivir con su, con su mujer, y el apóstol Pablo también lo habla claramente, padre y madre, modelo de familia completa, como ustedes saben, queridos amigos y hermanos, nuestro país, últimamente, y no todo el país, sino casi todo el mundo, ya entró, ¿verdad?, en vigor una ley, que se puede casar el hombre con el hombre, se puede casar la mujer con la mujer, y eso es, ya es una ley que la sociedad no es normal, inclusive ahorita, la gente está protestando, porque en los libros del texto, de la primaria, ya viene esa educación así, ¿sí?, ya el gobierno y, y están enseñando eso, que el hombre es común que se case con un hombre, y la mujer con una mujer, eso no es el mandato de Dios, Dios aborrece eso, eso no es de Dios, lo que es de Dios es, ver a Diego y ver a alguien, hombre y mujer, Dios es el mandato que él tiene, por eso dice, dejará su propio y a su madre, y realmente, hermanos amados, nosotros como cristianos, tenemos que orar mucho a Dios, para que, en su gracia, ¿verdad?, Dios haga algo, para que esto nos siga así, ¿qué va a ser de nuestros hijos, cuando ellos digan, papá, pero, porque él tiene su papá, y su, es un hombre, y su mamá es otro hombre, y eso ya está pasando, el modelo de Dios es padre, mujer y mujer, y uno dice, se unirá, ¿sí?, y se unirá, significa esto, un nuevo comienzo, significa esto, que forman una nueva familia en la sociedad, se unirá a su mujer, ¿sí?, la mujer es el complemento del hombre, gracias a Dios, porque, eh, Dios ha sido bueno, y hoy en día, ¿verdad?, nosotros somos testigos de, 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 de lo que Dios hace, por ejemplo, el matrimonio de hoy, de Diego y Jenny, ha sido hasta vencido al Señor, ¿sí?, yo invito hermanos amados, en el amor de Cristo, a mis hermanos, que aún no se casan, en lo civil, tienen que hacerlo, la Biblia nunca dice de unión libre, no, eso es, eh, eso es pecado delante del Señor, la Escritura dice, ¿verdad?, que tienen que, eh, unirse, y por eso tenemos las leyes civiles, el día de ayer, eh, Diego y Jenny fueron, eh, casados en la ley civil, los leyes de la Escritura, y ahora están aquí, dando testimonio, ¿verdad?, en frente de ustedes, para la gloria del Señor, y se unirá a su mujer, la mujer es el complemento del hombre, y serán, fíjense bien, cuando dice serán, es que comienza un proceso de aprendizaje, de amistad y de confianza, yo le doy gracias a Dios, porque, eh, nosotros llevamos catorce años de casados, y, y, y como todos los matrimonios que aquí hay, no los puedo mentir, no es fácil, siempre hay, a veces, eh, malos entendidos, siempre habrá, ¿verdad?, eh, alguna cosa que, que tal vez a Diego no le va a gustar, o a Jenny no le va a gustar, pero eso no significa que ahí se va a acabar, no, es un proceso, ¿sí?, y hasta que, ¿verdad?, Dios, eh, nos dé la edad, siempre vamos a tener problemas con defectos, pero vamos a ir conociéndolo más y más y más, así que, este es un proceso que, ¿verdad?, cuando dice serán, el que comienza, la confianza, la amistad, el aprendizaje, van a ir poco a poco aprendiendo, y nunca se olviden, ¿verdad?, del Señor Todopoderoso, y serán una sola carne, cuando dice esto, hermanos amados, ¿verdad?, es, habla de, de la intimidad profunda entre las dos personas, y quiere el Señor, ¿verdad?, que siempre esa unidad en ustedes, en amor, en todo, ¿verdad?, crezca y siempre se fortalezca en el Señor, el matrimonio es un mandato de Dios, no es algo inventado por los hombres, sino que es un mandato de Dios, así que, amados hermanos y jóvenes que están aquí, los que aún no se casan, es mi deseo, ¿verdad?, y la exhortación también, para que cuando se casen, ¿verdad?, vengan al altar, como aquí, Diego y Jenny lo hacen ahora, con el temor al Señor, claramente a Dios, porque así lo ha mandado el Señor, el matrimonio, hace rato hablaba con Diego, dado que apenas llegué, y decía Diego, esto es un paso bien importante, y eso es, un paso bien importante, y sigan adelante, ¿sí?, y a los matrimonios que están aquí ahora, yo los invito, a que como leía el pastor hace un momento, que el hombre ame a su mujer, ¿verdad?, y también la mujer también ame, a su hombre, a su esposo, ¿verdad?, aunque los cariños a veces se olvidan, ¿sí?, antes mi amor, mi cielo, y después, mi viejo, ¿verdad?, por ahí sale la expresión, mi viejo, ay, y de ahí, pero son cariños, que pusen amor, se reciben, ¿verdad?, son bienvenidos, bien, amados hermanos, pues, que Dios bendiga, la vida de Diego, y de Jenny, y, voy a pedir, amados hermanos, que se pongan de pie, por favor, todos. Gracias. Gracias. Gracias.